Es importante siempre anotar las fechas de entrega de los proyectos que los maestros te encarguen, porque generalmente te lo dicen una sola vez, así que debes estar atento a la clase. Cuando estés en segundo semestre y ya tengas la opción de escoger a tus maestros, en Biología escoge a Norberto Lozano. Considero que es uno de los mejores maestros que he tenido no solo en prepa, sino en toda mi vida. No estoy exagerando, aquí les adjunto una foto de mi estimado. Si te metes a algún deporte representativo, deberás asegurarte de tener una agenda muy bien organizada, ya que te consumirá energía y tiempo. Hay que tener mucho compromiso en el deporte que te inscribas, ya que los deportes en prepa se tratan más de disciplina y entrenamiento físico. Si crees que tus papás accederían a pagar dinero extra para tu beneficio, es 100% recomendable desde mi punto de vista adelantar materias en verano. Te quitan un gran peso de encima el siguiente semestre y tus calificaciones son más altas, ya que te concentras en menos materias al mismo tiempo. Cuando te dejen un proyecto o alguna tarea que se entregue dentro de dos o tres semanas, no la dejes para el final, ya que se escucha que tienes mucho tiempo para hacerla, pero no estarás tan ocupado que hasta pensarás que tuviste que haber tenido más tiempo para entregarla.